Y bueno pues seguimos de Google Dumb. Ahí vienen ya los chechitos. Seguimos otra vez, sí. Ya viene el comiendo Jocote. Pues sí, lo que les estaba contando es que a mi mami le gusta la miel, pero en el panal. ¿Cómo es allá? En panal. En panal, así, ¿verdad? Creo que así lo dije. Así. Así le gusta a ella. Sí, en panal. Y se ve rico. Yo intenté decirles a los señores, pero ellos, las colmenas, pero ellos esa misma cera vuelven a dejar para las abejas. Ajá, por eso no. Ellos se llevan solo la mielita y esa misma le vuelven a poner. Y también que ellos mañaneaban y yo no los lograba. Yo mañané ellos, pero el volado es ese. Yo mañané tipo ocho, nueve. Yo la prensión de levanté la camilla, sí. Miren, este, y no es que si no se lograban cuando ellos iban para allá, ya no podía uno. Sí. Porque mi papi una vez vino que él quería miel. Y miren que cuando él llegó hasta por allá, por el palo de jefa ni de papá turro, llegó. Y dice que cuando sintió venir el avispero, porque dicen que cuando las están sacando, están bravas, ¿no? ¿Eh? Hasta aquí, hasta aquí lo siguieron, dice mi papi, las abejas. Sí. Ajá. Voy a mi papi, las abejas. Sí. Sí, ahí está. Se ponen bien enojadas. Sí. Tiene medio calor. Sí. Así es de que por eso este... No, porque ella siempre le dice que quiere así, solamente que uno le encargue a... A otros que sacan. Ajá. Quizás no, 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 no lo hacen bien. No venden así, quizás. Como dicen que esa misma cera les deja. Ajá. Por eso. ¿Por qué les hubiéramos dicho que cera de chicle les dejaron? Sí. Sí, en la pared. A ella le gusta así saborearse así la miel. Sí, es bueno, ahí se le tiene más mejor el gusto. ¿Verdad que sí? Esa madre es la mielita, más caldo puro. Ajá. A mí me gustaba, a mí me gustaba, este, la miel de los panales. Pero es por tiempo, ¿vea? Tiempo, todavía es tiempo que tiene mielita. Ay, yo sí, a mí me gustaba. Sí, ya. ¿Por qué es que esta llave, ya me voy a ver? Lo único que es peligroso, pues los chicos pueden chipotonear aún. Y ya pusimos los tamales al fuego. Miren, ahora esto lo vamos a esperar que estén. Bueno, pues ahora sí ya está mi mami en la preparación de... Sí, mira, me veo. Sí. Fíjate que mi mami, como dijo mi mami, este, me iba a poner una, un vestido blanco, pero no tengo. No, sí se ve. Sí, aquí estoy preparando un poquito de atol, miren. Atolito. Y allá, pues, la Dani está haciendo dos cosas, está grabando y está allí. Veo. Me estoy preparando una tortita. Esta ya se necesita volteado. Cuesta con la otra mano. Sí. Cuesta. Ya me salía de lo... Mira, mira. Qué lindo. ¿Y bañó? Yo bañó, pues. Ay. Vamos a ver si ahorita. Sí. Ay, yo le voy a grabar. Vaya, pues, Dani. ¿Ustedes ya las le están quemando? ¿Nos miramos todavía, pa? Todavía. Aquí no estamos preparando un atol, miren. Y la dañan quizá. Sí, vamos a ver primero qué es lo que la dañan está haciendo. Unas tortitas. Ah, bueno. Está bueno entonces. Por aquí. Estamos haciendo el atol, miren. Le echamos leche, le echamos canela, azúcar y una pizca de sal. Y la sal le da el toque a lo dulce. Sí. Pero se me está pesando mucho. Sí. Muy bien. ¿No? Sí. Bueno, mami, la gente es pesita. Usted también. Yo soy poco. Poco para la atol. Poco para la atol. Pero como quiera me gusta un poquito, un poquito, sí. Ay, que aquí ya no le voy a poder echar algo. ¿Por qué? Porque ya está en un gel. ¿No le voy a echar otro poquito? Sí, despacito lo voy a mover. Mateo. 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 ¿Eso es un gel? Tío, buen día, cero. ¡A la mata! ¿Ves? ¡A la mata! Vale. ¿Aquí es de qué? Los agarró la noche, miren, yo les dije. Aquí están unas que abrir. Y lo agarró la noche. Pero aquí la Dani ya tiene unas. Tenía una para que entro, dale. Va. Las famosas tortitas de elote. O elotascas. Elotascas. Elotascalas. En Guatemala parece que les dicen elotascalas. ¿Pero a las riguas o a las tortitas? No sé si las tortitas o a las riguas, pero en Guatemala les dicen elotascalas, no sé si. A las riguas. A para las riguas, a las tortitas, a ver cómo les dicen. ¿Cómo, vean? ¿Está bien rica? Ya. Ya la está probando. ¿Ve? ¿Qué edadita? Marta. ¿Qué edadita? No, están bien. Uh-huh. Están bien ricas. Este. No tengo mis trajos aquí ahora, dale, para bajar el cebolado. ¿Está bien? Aquí está. Dámelo. Es que es peligroso, porque. ¿Eso se prende? Uh-huh. Uh-huh. Está caliente. Ay, que hasta aquí siento calor yo. Sí. Está recaliente. ¿Ves? 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 muy caliente muy caliente hay que tenerlo amarradito si fíjate te voy a comprar una el otro día pasó un vendedor pero solo de esas llevaba a unos segundos para que de punto el atole y a tomar atole y nosotros aquí sudando ya está, yo estoy sudando aquí ya va a terminar las dos ya te dejen pasar bueno, no sé qué lo pasó después usted la paga si, como mucho había quedado mucho saco para la tos para tener unos gelotes asados y este, agua y de granate un poco el atol y las tortitas y lo terminamos ahí está, miren miren debe bajarlo ya vamos a bajar el atol y a las tortitas también ya ya poquito a poco porque no les te faltaba ni poquito no, pero son buenas así tostaditas y así nos vamos a ir despidiendo ya esperando que les hayan gustado nuestro video esperando que les haya gustado el atol y las tortitas ajá no hombre si es que para ello tienen que venir un día tienen que venir a probar y probar nos vamos a ir despidiendo este video pero así es nos vamos a ver en el en el próximo saluditos y bendiciones saludos